gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con el doctor Luis Pasos un hombre que pues ha escrito medio centenar de libros además profesor universitario, muy querido conocemos a varios lo quieren mucho, doctor usted decía hace un rato que están olvidando la aritmética en el gobierno esa es una gran frase oye, antes voy a hacer una práctica tú sabes que el que no se ríe de sí mismo está perdido está perdido, claro un río de cosas que me dicen, dicen que soy de los autores que he leído que he escrito más libros de los que he leído y ya tengo como 41 soy un investigador que pone en libros el fruto de investigación, ahora si me decías perdón, ¿cuál era la pregunta? te decía que bueno, pues nos decías hace un rato que en este gobierno están perdiendo, están olvidando la aritmética bueno estamos yéndonos a la ruina económica con este gobierno ¿qué está pasando, doctor? mira, reitero lo de la aritmética si tú tomas por ejemplo Atenas si das cuenta que ahí hay un milagro porque entre más litros de gasolina que produce más pierde o sea, produce por cada litro de gasolina ya ahí lo rebasaron tanto a Pemex como a la CFE las pensiones privilegiadas para tener una idea las pensiones privilegiadas el pago de pensiones de Pemex y de CFE ya lo tenemos que hacer con los impuestos y significa que el presupuesto de la defensa nacional y que Marina entonces tenemos varios fondos ¿qué sucede? que las calificadoras ya le hicieron ver que los planes que tiene no van a funcionar y la salida era la de dejar que vinieran aquí y ya lo permite la constitución empresas a sacar petróleo si no lo sacan aquí y no crean ellas en todo caso las la forma de convertir ese petróleo en gasolina en refinerías pues nosotros no podemos hacerlo nuestras refinerías están trabajando al 40% pero ya están viejas se han descapitalizado entonces ¿qué es mejor? tener que importar gasolinas que ya estamos importando el 74% de las gasolinas lo mejor que vengan a producirla en México Pemex está agotado que se lo regalen al sindicato no hay ninguna empresa que compre Pemex ni por un dólar porque tiene una deuda impagable CFE igual CFE está con muchas pasivos todos los años se le dan subsidios de lo que vio en 2018 fue aumentarle más del 70% la luz a las empresas y decían no aumentamos a los hogares oye pero si le aumentas a una empresa la empresa la va a revertir en precios entonces tiene problemas en parte hay que también decirlo heredados del gobierno anterior que fue un gobierno saqueador pero ya no podemos echarle la culpa siempre al gobierno anterior que ya tiene en medio le rompieron entregaron un país destruido pero él en el 19 en lugar de corregir que tenía la posibilidad de corregirlo lo siguió destruyendo destruyó la confianza y por eso caímos ya la recesión está aquí antes del coronavirus bajado en 0.3% entonces no vamos a echarle la culpa al coronavirus de todo a grabar la situación ¿cómo puede cambiar? pues creando expectativas positivas pero no lo puede hacer cerrándole las puertas a los inversionistas privados ya se quejaron en Estados Unidos los inversionistas que vienen aquí hay corrupción por ejemplo aquí donde estoy me decían de una gasolinera llegó Profeco a cerrarla y son de las que tienen concesiones que están con las empresas extranjeras y le pidieron una gran cantidad de dinero el tipo está llorando porque meses porque no podía abrirla y después que la abre vienen y se la cierran y le piden dinero o sea la corrupción sigue ya hay empresas extranjeras petroleras que se están quejando con el gobierno que se está violando el T-Mex antes de entrar en vigor entonces tenemos mucha gente que no mide las consecuencias tanto en la Secretaría de Energía como en otras secretarías de lo que están haciendo y al secretario de Hacienda pues lo tienen ahí quiero dinero para esto quiero dinero para Santa Lucía otro error gravísimo ya se frenó el presupuesto para abrir o agrandar el aeropuerto de la Ciudad de México ya no se ha podido comprar Toluca entonces nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas sin ninguna de las dos tortas ya no va a estar Texcoco ya quieren rematarlo ¿para qué? para que piensan que a la gente se le va a olvidar este gran pecado que es desgraciadamente por lo que se va a recordar al actual gobierno por destruir la opción como fue el aeropuerto de Texcoco doctor la pandemia ha agudizado este escenario que usted está planteando ¿a dónde vamos a llegar? la pregunta mire o mira la pandemia agudiza pero no crea el problema y vemos en Latinoamérica somos de los países que tienen una expectativa de crecimiento de las más altas por ejemplo se habla que va a ser alrededor del 10% la caída el único país que está peor es Venezuela con menos 15% entonces ¿qué tenemos? con que ¿por qué unos países van a resintir más la pandemia que otros? por la debilidad interna que existe entonces esto le va a pegar más a Argentina le va a pegar a Venezuela y le va a pegar a México le va a pegar menos a Chile a todos les va a pegar pero es como las casas de los cochinitos viene un viento y al que hizo su casa con cartón se la va a botar el que hizo o tiene su casa con ladrillo va a aguantar entonces México tenemos una casa hecha con cartón una economía hecha de cartón va a venir el coronavirus va a soplar y va a caer más rápido y más esterpitosamente que donde hay finanzas públicas más sólidas ¿qué hacer doctor? ¿quién puede salvarnos? esto suena trillado pero hay que hacer la pregunta mira paradójicamente el que puede salvarnos el mejor que puede salvarnos es el mismo presidente y yo no quiero como crítico como investigador no tenemos que perder la esperanza que dé el giro y para que una gente dé el giro hay que dejarle claro lo que va a pasar con México si siguen por el mismo camino y esto es lo que tenemos que hacer nosotros hacerle ver que podemos llegar a situaciones tan graves como las que llegó Venezuela como las que llegó Salvador Allende con su socialismo y que fueron los radicales lo que lo metieron a ese caos que terminó el golpe de Estado que no creo que aquí terminemos tenemos un ejército constitucional que desgraciadamente está siendo mal utilizado que está siendo humillado que su aeropuerto que tenían se lo convirtieron en un aeropuerto civil pero independiente de eso pues creo que aquí la salida debe ser democrática y debe ser a través de una sociedad civil que le exija al presidente que cambie camino a través de todos los medios posibles doctor le aprecio le agradezco se nos terminó el tiempo y nos vemos la próxima como no gracias Ricardo efectuosos saludos